Porque la mala disposición y recolección de la basura continúa siendo uno de los grandes problemas del distrito de San Miguelito. Eduard Angulo, desde nuestra sala de redacción, nos tiene detalles. Eduard, adelante. Buenas tardes, Yami Rivas. Tal como lo mencionas, y es que a diferencia de otras provincias del país, en donde se obstaculiza el tránsito vehicular producto de inclemencias del tiempo, también producto de deslizamientos aquí en la ciudad capital, específicamente en el distrito de San Miguelito, en el sector del Poderoso, en el corregimiento de Belisario Frías. Esto sucede, y no precisamente por deslizamientos de tierra ni situaciones del clima, sino más bien producto de la mala disposición de la basura y también de la que, según los moradores, es incapacidad de la empresa encargada de realizar, pues, estas situaciones. Y eso ha hecho de que las calles, como pueden ver en las imágenes, estén realmente copadas de basura y no se pueda lograr transitar de manera adecuada. Uno de los moradores del lugar conversó y esto fue lo que nos contó. Pero a raíz de que hayan cerrado el basurero que está al otro lado, de Nueva Libia, todos vienen aquí, vienen los carros, policía, viene todo el mundo. La gente echa basura aquí porque no hay donde echarlo. Pero entonces la problemática le queda a la comunidad. Y aquí llegan los camiones de una semana, en dos semanas, en tres semanas, y usted ve esto. La casa de los vecinos tienen que mantenerse completamente cerrados, porque las bocas se las quieren llevar. Faltas de tinaqueras o también de tanques de basura para lograr una mejor disposición de la basura es lo que reclaman los residentes del Poderoso en el distrito de San Miguelito. Sin embargo, también pudimos conocer que en días pasados el representante del lugar, conjunto con otras autoridades y la empresa encargada de la recolección de la basura, hicieron un barrido por estos lugares y lograron así también recoger los desechos. Sin embargo, también denuncian, en este caso, las autoridades, que los propios residentes no estén haciendo buena disposición de la basura, lo que ocasiona que ocurran situaciones como la que estamos viendo en estos momentos. Y a mí este es un problema que sin duda alguna hay que resolver y que puede afectar la salud de todos los que en este lugar residen. Bien, vuelvo contigo para más información. Así es, gracias, Eduard. Sin duda alguna es un foco de enfermedades en el lugar. Gracias por el informe.